Estamos en la playa del Almejal, del corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano, Chocó. En la recolección de basura encontramos jeringas como estas. Pueden generar diferentes tipos de daños al ambiente y a los seres humanos. Al ambiente pueden ser confundidos por peces y ser consumidos por peces más grandes o por tortugas, generando una obstrucción en su tránsito intestinal y haciendo que el animal colapse. Y pues a los seres humanos son exportadoras de patógenos en algunos casos. Se tendría que manejar como un residuo peligroso.